más de escucharte. Por favor. Dios te oiga, manita. Adiós. Ah, y mándame un cachetadón despertador porque tengo mucho sueño y estoy en el trabajo. Por favor. Ánimo, corazón, tú puedes, tú puedes. Y ahora sí, ya arrancamos con el significado de los sueños. Y que viva el descanso con las ofertas más mexicanas. Patrocina el significado de los sueños. Aprovecha todo lo que tiene Atlas para ti y es que colchónate con los cinco días más baratos del mes de Atlas del Descanso. Aprovecha, únicos días, 40% más 20% de descuento. Adicional box gratis en modelos seleccionados. Además, 5% adicional solo este fin de semana. Aplican restricciones, así que grandes descuentos en blancos. 12 meses sin intereses, envío sin costo, pago hoy mismo y estrénalo mañana. Así como lo escuchas, Springer, Silly, Restonic, Tempur, Magnus, Príncipe. Estas marcas te están esperando. Ven y prueba tu colchón hoy mismo en tu sucursal Atlas del Descanso más cercana. Válido al 21 de septiembre. Recuerda, hashtag, tu colchón ya sabe demasiado. Hashtag, es momento de cambiarlo. Así que vámonos al corte, volvemos, no le cambies. 11, 21. Empezamos con el significado de los sueños. Silvia Nava, la traviesa, en la grupera, 89.3. Permísono del grito que sale del corazón y que nos identifica como mexicanos. Celebremos nuestra historia, nuestras tradiciones, los sentimientos de una nación que sueña y trabaja para la grandeza de sus individuos. En este mes de septiembre, gritemos con orgullo. ¡Viva México! Cinco Radio, comunicación efectiva. Siendo el aceite original, la misión de Valvolin ha sido la misma desde 1866. Prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética. Y continuaremos innovando, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvolin, el aceite original. Celebra la independencia de México en Puebla y saborea nuestra deliciosa gastronomía. Ven a la tierra del exquisito chile nogada y deleita tu paladar con este platillo hecho para Agustín de Iturbide. O déjate encantar con el tradicional pozole, las ricas chalupas, tostadas, molotes o mole poblano. Queremos celebrar contigo el orgullo de ser mexicanos. Visítanos en familia y que viva México en Puebla. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Arma tu hogar en Suburbia. Encuentra hasta 50% de descuento en colchones, refrigeradores, pantallas y mucho más. Así es, en Arma tu hogar puedes encontrar marcas como LG, Maber, Stonic, Hisense y Springer al mejor precio. Además con hasta 12 meses sin intereses. ¿Qué esperas? Solo en Suburbia. Consulta términos y condiciones en tienda. Válido hasta el 4 de octubre del 2023. Y tú ya estás listo para este 15 de septiembre. Hidrátate muy bien con Agua Pascual y da tu mejor grito en compañía de los que más quieres. Agua Pascual, un producto de Cooperativa Pascual. Come bien. ¿Conoces la telefonía OxoCell? Te mega conviene por sus megas gratis. Solo compra 50 pesos o más en tiendas Oxo. Escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe 50 megas de regalo. Ve a Oxo, compra tu chip y cámbiate. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Fido Pop México S.A.S.B. Promoción realizada en conjunto con cadena comercial Oxo S.A.S.B. Consulta productos, participantes, términos y condiciones en OxoCell.com diagonal promociones. Septiembre, mes patrio, Arce Cubasa. Lo celebra con todos nosotros. Empresa orgullosamente mexicana, formando parte de tu patrimonio. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria. Vivan los estucos y adhesivos reforzados. Vivan nuestra fibra de polipropileno. Vivan México. Vivan los expertos en adhesivos y recubrimientos. Arce Cubasa. Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites. Todos los martes y jueves, 2 por 38 pesos en cappuccino andati variedad de sabores. Además, compra andati cappuccino o americano de 360 mililitros más 15 pesos. Llévate un sneaker expreso de 41.5 gramos. Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Válido el 4 de octubre. Consulta productos, participantes, entienda. Grupo Isima. Cursa tu prepa o licenciatura y obten inscripción gratis y becas de hasta 100%. 15 de septiembre, último día. Grupo Isima. En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que el tomateguaje está a solo 19.90 el kilo. O lleva aguacate a 49.90 y cebolla blanca a 25.80 el kilo. Sí, a solo 25.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 16 de septiembre, aplica restricciones. Con CityBanamex, haz crecer tu dinero. Por tiempo limitado, obtén hasta 12% de rendimiento. Invirtiendo en pagaré. Tú eliges el plazo. Acude a tu sucursal y abre tu cuenta hoy mismo. Con CityBanamex, gana más. Consulta términos y condiciones en citybanamex.com. Con CityBanamex, haz más dinero. Pero el X-Green, la pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con ver él. Con IKEA, hazlo a tu manera con los muebles y accesorios que tenemos para ti. Aprovecha, bajamos los precios de más de 2.000 productos. Organiza tu recámara con el Buró Mal de Dos Cajones. Llévalo por 1999. Visita IKEA Puebla en Centro Comercial Díaz San Ángel o IKEA.mx. Precios en moneda nacional. Incluyen IVA válidos el 10 de agosto al 11 de octubre de 2023. Consulta precios, restricciones y disponibilidad de productos en IKEA.mx. Somos la estación número uno de Puebla y lo seguimos demostrando. Con Johnny Rodríguez, el JR. Lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. La mera mera es La Grupera 89.3. Con Telcel y Oxxo tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Oxxo Premia, ahora es Spin Premia. Y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, ganas un punto para usarlos con tus productos favoritos en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplica en restricciones. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com. En este momento, el IFT está contigo. Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono o te conectas a internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx Senado de la República, 65ª legislatura. Este domingo en la hora nacional... Por fin me van a dejar cantar. No, no, no. Ya estés, te calenté. Gracias, no. ¿Cómo que no? La gran voz del tenor, Javier Camarena. ¿Saben cómo pueden prevenir accidentes? Aquí se los diremos. Nos fuimos a una comunidad con el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Conoceremos muy de cerca la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera. Somos sus amigos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Amiguitos, que tu olfato perruno no te falle. Todos los sábados, 9 de la mañana, el show del Gruperrón. Información y diversión en un solo programa. Sé parte del escuadrón Gruperrón. Aquí por la primera mera. La Grupera 89.3. Grupo Isima. Cursa tu prepa o licenciatura y obten inscripción gratis y becas de hasta 100%. 15 de septiembre, último día. Grupo Isima. Las voces más virales que dominan la radio en Puebla. La Grupera es mi estación. No paramos de ser la mera mera. La Grupera 89.3. Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento, corazón. Siempre volví limpia sin los besos, ni perfumes, ni otro amor. Siempre he sido abierta, transparente para ti.